Santo Domingo. El Ministerio de Defensa envió a la frontera una acción militar en rescate de los dos dominicanos secuestrados en Haití el pasado domingo. Dicho operativo será llevado a cabo por seis equipos de la Unidad contra el Terrorismo, UCT, cada una de ellas integradas por cinco oficiales de alta formación. En tal sentido, las unidades de UCT contarán con apoyo por aire y por tierra, y los soldados irán protegidos con chalecos y cascos especiales para este tipo de operaciones, aparte de que contarán con el apoyo de organismos como el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, y las unidades de inteligencia conocidas como J2 y G2. Los haitianos han respaldado las labores de inteligencia en la labor de rescate que llevará a cabo en las próximas horas. La operación contará además con francotiradores, personal de asalto y un soldado expresionista. Durante todo este lunes ha habido una intensa actividad en los aparatos militares dominicanos coordinados por el Ministerio de Defensa. Las autoridades haitianas han informado su preocupación y solidaridad con las autoridades dominicanas y las familias de los secuestrados, pero carecen de datos sobre la manera de garantizar la vida de los dominicanos en manos de bandas criminales haitianas. De acuerdo a lo que reportó Acento, el gobierno dominicano ha iniciado los trámites con las autoridades haitianas para obtener el rescate con vida de los secuestrados. Sin embargo, la crisis política haitiana ata las manos al gobierno. Cabe destacar que este lunes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutió la crisis haitiana y parece no haber consenso en la continuidad del presidente Jovenel Moïse por un año más, supuestamente para organizar elecciones presidenciales. El gobierno dominicano está recabando información y remitiría en las próximas horas informaciones al Congreso Dominicano para solicitar autorización para una operación de rescate de ciudadanos dominicanos fuera del territorio dominicano, en el que se utilizarían carros de saltos tipo B-150 blindados, aparte de la posibilidad de utilizar operaciones aerotransportadas. Los dos técnicos dominicanos fueron identificados como los hermanos Michael Enrique Campusano Félix y Antonio Gerer Campusano Félix.